¿Qué tal amigos de Erizo México? Este video es muy muy especial. Hemos tenido varios comentarios y dudas sobre los baños de los erizos. Recordemos que estos pequeños animalitos se bañan hasta los 6 meses. Pero el día de hoy te traemos un video explicándote sobre los baños rápidos que le puedes dar a tu Eribebé. Así que acompáñame a ver esto. Todos los eripapás saben que estos pequeños y tiernos animalitos pueden ser unas máquinas de popó y se pueden ensuciar muy fácilmente. Si tu bebé aún no tiene 6 meses, pero ves que se ensució mucho o que empieza a oler un poco mal, puedes utilizar algunos de los tips que te vamos a dar aquí para mantenerlo limpio. Hemos recibido muchos comentarios sobre el baño de los erizos. Es muy importante que recuerdes que el primero año se da hasta los 6 meses. Si lo haces antes, puede que dañes un poquito la piel de tu bebé. Todavía es un pequeñito cuando nosotros lo entregamos contigo. Por lo que al darle un baño antes de esta edad podría resecar mucho su piel y causarle algunos problemas. Por eso es que no es conveniente que lo hagas. Sin embargo, hay algunos métodos que puedes manejar para mantenerlo limpio. Si tú ves que tu bebé está muy sucio de todas sus púas, puedes utilizar toallitas húmedas y limpiarlo de esta forma para que no conserve la suciedad entre ellas. También esto va a evitar malos olores. Recuerda que la carita y las orejitas de su bebé son una parte muy, muy importante. Entonces, si tú quieres limpiarlo, sé muy cuidadoso. Puedes humedecer un poco tus dedos o alguna gasa y limpiarlo. No pongas toda el agua sobre la carita o sobre sus orejas. Recuerda que son animalitos muy, muy pequeños y puede entrar agua en sus orejitas. Y esto podría traerte muy serios problemas. Si por algún motivo se mojó de más la cabecita de tu erizo y percibes que se introdujo agua en sus orejitas o sumergió su cabecita totalmente, es muy importante que lo lleves al veterinario a que lo revisen para evitar problemas futuros con tu tierno amiguito. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios. También síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yesenia Mandujano. Hasta el próximo Erizotipo.